¡Suscríbete! 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 Music, la compañía, ultra mega universal, cría perico pa' que tenga cotorra, el legend, John Neon de lo mío personal, Belén, dile tú, boy warrior, Jason el mono, acertijo, jefe de jefe, ultra mega universal, monkey, el mega divo, sin freno, el de lo azabache, letel, dile tú, que no es cotorra, el saetón, que el billo, music, el re mío, yo controlo el ra, cría perico pa' que tenga cotorra, a Neudigraf, Alambre Phil, Marta, la del meneo, el rey P, la pelcha, que lo que, la music, el laboratorio musical. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!